Estimada Embajadora Ana de la República de Polonia, ¿qué es para Polonia, para usted estar hoy aquí en una exposición sobre la Shoah, sobre el Holocausto? Para mí es un día muy importante, un evento muy importante, porque yo creo que esta exposición es también una prueba de comunicación con los más jóvenes, con los estudiantes, con la gente que va a construir nuestro futuro, para que sepa, para que no se olvide, para que no se repiten estas atrocidades, estas tragedias en el futuro, como se sabe, sobre todo en mi país. El Holocausto tiene un significado muy particular, porque tomó lugar en nuestras tierras, en la Polonia, ocupada bajo la Alemania nazi. Y durante estos cinco años tan trágicos de la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió el Holocausto, Polonia perdió una buena parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, porque cumplimos la parte judía tan importante durante varios siglos, porque durante casi un milenio, los judíos constituían y convivían con los polacos, construyendo un espacio cultural común. Como usted sabe, durante muchos años se ha hablado de Polonia, la antisemita, Polonia que no quería a los judíos, Polonia que tuvo mucho trato con el nazi, con el partido nazi, todos. ¿Cuál es actualmente la situación Polonia, judíos, Israel? Sí, pues primero, históricamente Polonia siempre ha querido a judíos, porque en los tiempos cuando los judíos fueron expulsados de varios países europeos, pues llegaban a Polonia y tuvimos el número más alto de la población judía en Europa. Entonces yo creo que eso significa que sí, para Polonia los judíos siempre han sido muy importantes y podían vivir libremente y desarrollar su cultura en nuestro país. Durante la Segunda Guerra Mundial, porque yo entiendo que esa es la pregunta más, por supuesto que hubo casos de delincuencia, lamentablemente también Polán, contra los judíos, pero esta actitud nunca ha constituido ninguna línea oficial de ningún gobierno polaco, eso es otro caso, por ejemplo en el caso de la Alemania nazi, fue todo lo contrario. En Polonia eso nunca ocurrió, la gente mala, los delincuentes existen en todas las sociedades, en todas las naciones, en todos los países, si lo queremos o no lo queremos, no lo queremos, por supuesto. Entonces hubo casos durante la Segunda Guerra Mundial, pero del otro lado también había gente heroica, porque en Polonia hay que saberlo, pues cualquier forma de ayuda a los judíos constituía, eso fue castigado digamos por los nazis alemanes, con la pena de muerte no solamente para la persona que ayudaba, sino a toda su familia. Y hubo muchísimas familias polacas que perdieron la vida por haber ayudado a un judío o a una familia. Para muchos lo más importante es reconocer culpabilidades, reconocer que existió el holocausto, cuando hay gente hoy en día que dice no existió el holocausto, el que Polonia lo reconozca, el que Polonia está aquí presente hoy en una exposición del holocausto, creo que habla mucho de este valor. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí, pues la negación del holocausto, a mí me parece, bueno a mí como a una polaca, pues ya como he dicho, el holocausto tuvo lugar ante los ojos de los polacos, entonces en nuestras tierras, entonces la negación a nosotros nos parece una cosa absolutamente inaceptable, increíble. Y bueno, lamentablemente también ocurre a un fenómeno en Polonia. En Polonia 100% nosotros sí nos damos cuenta y damos testimonio todo el tiempo por varios eventos como este. En Polonia dentro de un par de días vamos a celebrar el 70 aniversario del levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia. Vamos a inaugurar... ¿Es algo que hace oficialmente el gobierno de Polonia como tal? ¿Qué hacen para celebrar, conmemorar todo esto? Absolutamente, pues hay una serie de exposiciones, una serie de conferencias, pues... Y también esto forma una parte muy importante de los programas escolares, de los programas en los libros que sirven en las escuelas polacas desde el grado básico. Y quisiera decir también que este año vamos a inaugurar el museo, el museo que es un proyecto enorme. El museo dedicado a la presencia de los judíos en las tierras polacas durante varios siglos. El museo de la historia de los judíos polacos. Es un proyecto enorme. ¿Para cuándo está? Hace años construir este museo. Y yo creo que este va a ser uno de los más importantes en Europa, dedicado a los judíos. Entonces, en diariojudeo.com tenemos algo de información ya completa de este museo. Creo que es un gran proyecto. ¿Cuándo lo vamos a poder ya? No puedo decir disfrutar, porque no es algo que se pueda disfrutar un periodo de esto. Pero hay una gran parte que se puede aprender, cultivar de esto. ¿Cuándo, para cuándo estará esto? Y seguramente nos haremos alguna cosa para promoverlo, ¿verdad? Pues, absolutamente, pues, nosotros, mi embajada, vamos a promover la información sobre el museo durante todo este año. Ya empezamos, yo empiezo, yo empiezo dentro de una semana en, imagínense, en Cancún, donde vamos a presentar una película dedicada a una de las personas heroicas, polacas, católicas, Irena Senter, que ha ayudado a tantos niños judíos durante la secundaria. Su productor vivía acá y hace poco tuvimos el gusto de entrevistarlo en Diario Judío y trabajar con él en Diario Judío. Es toda una personalidad. Eso es. Entonces, sí, vamos a informar, vamos a promover, vamos a invitarles a todos ustedes a ir a ver este museo. Estaremos muy en contacto, será un placer en Diario Judío poder colaborar con ustedes, poder difundir todo lo que sucedió en el holocausto, pero también difundir todo lo que ha sido la cultura judía en Polonia, de la que muchos que vivimos en México y en el mundo tenemos nuestros orígenes en ese país. Y siempre es bueno saber que se están tomando cosas y se están haciendo cosas en pro de la paz, del judaísmo y de la remembranza de lo que sucedió. Claro que sí. Pues esto está ocurriendo, esto está pasando en mi país. Entonces, les invitamos y claro que vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. A usted.